Anuncian diversos operativos para controlar el cumplimiento de la ley seca establecida por la entrada folclórica universitaria este fin de semana. Realizado la coordinación correspondiente con el Departamento de Planeamiento y Operaciones del Comando Departamental de Policía, asimismo con el gerente de la empresa municipal de Seoruro, estamos realizando diferentes operativos programados para el fin de semana, que es la entrada universitaria y particularmente en cumplimiento de la ley seca municipal que va a surgir desde las cero horas del día sábado hasta el mediodía del día domingo. En ese sentido es que a las cero horas la Unidad de Defensa del Consumidor estará saliendo en coordinación con el Comando Departamental de Policías a proceder al cierre de todas las actividades económicas vinculadas al expendio de bebidas alcohólicas, las mismas que deberán cesar a partir de las cero horas. Por otro lado, durante la jornada, personal de la Guardia Municipal y personal policial se destacará realizando el servicio correspondiente de control en todo el recorrido, el cual se intensificará en el horario nocturno, fundamentalmente en el sector de la calle Bolívar, de donde se procederá a conducir a todas aquellas personas que estén consumiendo bebidas alcohólicas al Comando Departamental de Policías para que a la conclusión de la entrada, en cumplimiento de la Ley 259, estas personas puedan realizar trabajos comunitarios. En ese sentido, la empresa municipal de aseo de Oruro nos facilitará las escobas y la indumentaria necesaria para que estas personas puedan realizar el aseo de la pía pública a la conclusión de esta jornada. Hemos realizado ya las coordinaciones necesarias, ultimaremos algunos detalles y asimismo hemos notificado de estas medidas a la Federación Universitaria Local en el sentido de que cualquier estudiante universitario que esté siendo parte de alguna fraternidad que sea sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas, de la misma manera será conducido a dependencia del Comando Departamental de Policías para el desarrollo de trabajos comunitarios. Recordaron a la población que esta ley seca se establece desde las cero horas del sábado hasta el mediodía del día domingo.